de la libertad, le temen a la verdad. Hoy nos toca a nosotros unirnos y seguir con la lucha. Nuestra asamblea les manda el siguiente saludo. Hermano, que con juveniles acudidas despiertas los anhelos democráticos de un pueblo. Camarada, que inventas consignas que yo canto con alegría memoriosa. Compañera, que reivindicas tus derechos y con ello derrumbas vetustas morales. Sí, tú, que vas a voltear a los mercados, a volantear a los mercados, los camiones, los barrios. A ti, que te vio marchar en un triste y lejano filtro sepia. Hoy te anuncio, intentarán sepultarte con periódicos y plomo. Negra lluvia caerá sobre ti y el polvo del olvido, de la que nada pasó, se empozará sobre tu cuerpo emblanquecido. Te habrán inmolado en su político ritual de sacrificio. Lavará entonces tu sangre las hipócritas conciencias, la ceguera, la cobardía, el miedo. Aún así, tus risas, tus palabras, la lanza en el costado de este miserable y crucificado cuerpo social, dejarán la semilla de un cambio profundo e interminable. En ocasiones te harás presente, en chispazos, en especiales ocasiones, como de repente, después de un terremoto, en las urnas burladas, en otras depresiones. Los indios te recordarán la afrenta que sufriste y harán visible los miles de muertos que en este país tienen un lucha incompleto. Y entonces volverás conmigo otra vez y serás todo de nuevo. Será un 11 de mayo. Indignado te levantarás contra el poder de ellos, de los que no hay mucho que decir, porque nunca cambiarán. Seguirán usando sus halcones para vigilarlos, para sacarnos los ojos. Seguirán amaestrando sus gorilas para abrazar mortalmente nuestras alegrías. Matan y matarán, roban y robarán, devastarán la tierra y rematarán el corazón trabajador de la patria. Ellos, un círculo hermético de piel de tres colores y corazón negro. Nosotros, una espiral de canto, luces, plumas. Ellos, el terror, la sumisión. Nosotros, la cultura, la rebeldía. Joven de 1968, 44 años después, te invoco. Te llamo, viejo hermano, querida hermana. Ten fe, estamos de vuelta. Aprenderé de ti. No caeré tiñendo de tristeza las clases del país. No me dejaré vencer. Hoy, como tú, soy contemporáneo de la humanidad. Hoy, como tú, soy parte del árbol rebelde que florece en todo el mundo. Hoy, como tú, levanto las conciencias de todo el país. Hoy, te llamo y te doy la mano. Hermano, pues haremos historia. ¡Viva tu alma!